Bienvenidos al curso de PowerPoint 2016-2019. Vamos a ver las siguientes novedades. Quitar el fondo en imágenes. Subtítulos automáticos. Y la nueva ficha grabación. ¡Empezamos! Y vamos con el primer punto. Quitar o eliminar el fondo de una imagen. Una vez tenemos seleccionada la imagen, como en este caso, veremos la ficha Formato de imagen. Para eliminar el fondo de la imagen, hacemos clic en el botón Quitar fondo. Y de forma automática, PowerPoint selecciona lo que considera el fondo de la imagen con este tono rosa. Esta primera selección puede ser más o menos precisa dependiendo de cada imagen. Para mejorar esta selección, disponemos de estos dos botones. Con este primer botón, marcamos las áreas que queremos que se mantengan en la imagen. Es decir, las áreas que no consideramos fondo. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a marcar la zona de las piedras. Porque no queremos que se considere como fondo. No queremos que se elimine. Hacemos clic en el botón para mantener y dibujamos una línea por la zona de las piedras. Observa como no hemos marcado toda la zona de forma completa. Simplemente hemos dibujado una línea. Y PowerPoint ha interpretado cuál es la zona que queríamos marcar. Como ves, lo ha hecho bastante bien, salvo en alguna zona como esta. Pero no hay problema. Basta con volver a marcar esas zonas. Como ves, el proceso es sencillo. Eso sí, dependiendo de la imagen, resultará más o menos laborioso. Tendremos que ir buscando las zonas marcadas en rosa que no queremos que se borren para ir corrigiéndolas. Cuando hayamos acabado y queramos ver cómo queda, hacemos clic en el botón mantener cambios. Y vemos como toda el área marcada de rosa se elimina. Como vemos, el resultado es bastante bueno. Sin embargo, en las zonas de especial dificultad, como en este caso las plumas de la cabeza, el resultado no es perfecto. Sin embargo, se puede volver a intentar mejorarlo. Para ello, basta hacer de nuevo clic en el botón quitar fondo. En estos casos, es conveniente hacer un zoom sobre la imagen para ampliarla y ver mejor los detalles. Y ahora repetiríamos el proceso. Con este botón, marcaríamos las áreas que queremos mantener. Vamos a acelerar la imagen para no aburriros. Y nos faltaba por explicar este botón que realiza el efecto inverso. Es decir, marca de rosa las áreas que queremos quitar. Es decir, lo que consideramos fondo. Como vemos, esta herramienta nos permite retocar imágenes dentro de PowerPoint. Sin tener que utilizar programas como Photoshop y otros similares. Aunque los resultados no son tan perfectos, la verdad es que funciona bastante bien. Y para imágenes más sencillas que la que estamos viendo, como por ejemplo, quitar el fondo de un logotipo, etc., el resultado es estupendo. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Subtítulos automáticos. Lo que vamos a ver es cómo se pueden generar subtítulos mientras realizamos una presentación. Por consiguiente, vamos a ir a la ficha presentación con diapositivas. Y para que se generen subtítulos de forma automática, simplemente tenemos que marcar esta casilla. Usar siempre subtítulos. Si queremos modificar la configuración de los subtítulos, debemos abrir este desplegable. Tal y como está configurado ahora, el idioma del orador es el español. Y los subtítulos aparecerán también en español. Esto puede ser útil, por ejemplo, si en la sala donde realizamos la presentación, el sonido no es muy bueno. Pero creo que tiene más interés todavía cuando aprovechamos para traducir al orador a otro idioma. Por ejemplo, a inglés. Para probar cómo funciona todo esto, vamos a realizar una presentación pulsando en el botón desde el principio. Cuando empiece la presentación, yo hablaré y veremos cómo aparecen los subtítulos de lo que digo en inglés. Fíjate en la zona que marca la flecha amarilla. En esta presentación vamos a hablar de formación. Lo primero que tenemos que hacer es definir la materia. Muy bien, vamos a explicar lo que ha sucedido. Mientras se realizaba la presentación y yo estaba hablando, en directo, de forma simultánea prácticamente, estaban apareciendo los subtítulos en inglés. Es decir, PowerPoint es capaz de traducir al idioma que queramos lo que está diciendo el orador prácticamente instantáneamente. Y lo muestra como subtítulos en esta zona de la pantalla. Hay que tener en cuenta que aquí estamos mostrando la vista del orador, lo que ve el que habla. Pero los que están escuchando solo ven la parte de la presentación, esta zona de la pantalla. Muy bien, ya podemos finalizar la presentación. Y para acabar este punto vamos a abrir el desplegable de configuración para ver un par de detalles. Si tenemos varios micrófonos conectados al equipo, podemos elegir cuál queremos utilizar. Y también podemos elegir la zona en la que queremos que aparezcan los subtítulos. Y si queremos que estén superpuestos o no. Así pues, como acabamos de ver, puede ser muy interesante incluir los subtítulos automáticos, tanto en nuestro idioma como ofreciéndolos como traducción instantánea. Estupendo, vamos a pasar ya al siguiente punto. La nueva ficha, grabación. Y para que se entienda mejor, primero vamos a realizar una grabación de la presentación. Para ello hacemos clic en este botón, grabar presentación con diapositivas. Y entramos en esta pantalla, donde se puede controlar la grabación. No vamos a entrar al detalle, simplemente diremos que aquí tenemos los botones para comenzar y parar la grabación. Con este botón podemos activar o desactivar el micrófono. Y con este otro botón podemos activar o desactivar la cámara. Bien, pulsamos ya en el botón grabar y en tres segundos comenzará la grabación de la presentación. Formación de diapositivas a black click Lo primero que hacemos es definir la materia. Una vez realizada esta pequeña grabación, vemos que ha aparecido este icono indicando que en esta diapositiva hay una grabación de voz. Podemos reproducirla pulsando en el play. Formación de diapositivas a black click Muy bien, este icono y otro con una videocámara aparecerán en las diapositivas en las que hayamos realizado alguna grabación. En nuestro caso, solo en las diapositivas 1 y 2. En la 3 no tenemos nada. Pues bien, en estos casos, en los que hemos realizado una grabación de la presentación y queremos trabajar sobre ella, es cuando tiene sentido la nueva ficha grabación que vamos a ver ahora. Para activarla vamos a archivo, opciones y personalizar cinta de opciones. Y ahora debemos buscar grabación. En este caso está un poco más abajo. Aquí la tenemos. Solo queda activarla. Pulsamos en aceptar y comprobamos que en la cinta de opciones tenemos una nueva ficha, grabación. Hacemos clic sobre ella y vemos como tenemos nuevos comandos que nos ayudarán a trabajar con nuestra grabación. Con el primer comando podemos continuar grabando la presentación. Con el segundo podemos realizar una captura de pantalla de cualquier ventana de nuestro ordenador para incluirla en la diapositiva. También podemos realizar una grabación de la pantalla de nuestro ordenador. Con este comando podemos insertar vídeos previamente grabados. Y con este insertar audios grabados o realizar una grabación en ese momento. Con este comando podremos guardar la grabación como una presentación de tipo PPSX. Es decir, que cuando la abra otro usuario comenzará a reproducirse de forma automática. Es decir, como si fuese un vídeo. Aunque también tenemos la posibilidad con este botón de exportar la grabación a un vídeo propiamente dicho. Es decir, como un archivo .mp4. Muy bien, como acabamos de ver, esta nueva ficha grabación es muy útil cuando queremos grabar una presentación. Estupendo. Y con esto acabamos este vídeo en el que hemos visto interesantes novedades de PowerPoint 2019. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes consultar el curso completo de PowerPoint en nuestra web. Y si te ha gustado este vídeo compártelo y pulsa en me gusta. Te lo agradeceremos. Te lo agradecemos. ¡Gracias!